Estuvo rica la fritada Sí, estuvo muy rica la fritada ¿Cuál amiga? Ahí viene el sinvergüenza este ¡Oye! ¡Oye sinvergüenza! ¡Ven! A mí no me estás tocando ¿Pero qué? ¿Es algo para ti que no te puedo tocar? Nada, él es mi amigo A ver, dos meses Me invitaron nomás, son mis amigas Un ratito mi amor, tranquila Si yo pasara por aquí ¿Y tú qué te metes? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces con mi mujer aquí? A mi amigo, salúdenos primero Salúdenos ¿Qué lo vas a estar saludando si estás aquí con mi mujer? Somos amigos, ¿no? No soy en primer lugar, hace tres meses nos separamos Te has ido de la casa, no has vuelto Y yo espero la pensión Ya mi amor, tranquila Si topamos ahorita aquí, tranquila que yo te voy a pagar la pensión Si yo tengo aquí el dinero Ya, pero mantén el güey a la casa A la casa ya no te quiero ver Mi amor, tranquila Ya, el que se fue, ya no vuelve Pero este le ruega a mi amiga Este de aquí, y dice que contigo no fue nada Que solo fue un pasatiempo que tú hiciste hijo Y te quiere hacer otro hijo para tener otras en tu casa Disculpe, ¿pero usted por qué dice eso? Porque mi amiga me lo deja pues Eso es una mentira Esa chica a mi me escribía, se volvía loco Con mi me escribía en toda la red Si tú rogándole a mi amiga, y viene rogándole a ella Usted no le crea lo que le dice ella Mira, mañana vamos a ir directamente a la fiscalía Porque tiene dos meses sin pagar el mensual del debe Mi amor, pero esas cosas no se dicen aquí, y además yo lo voy a resolver Mi amor, si tú no se pongas así No, no, a mi no me está diciendo mi amor ¿Qué te pasa? Pero tranquila, es que porque estás con tus amigos te comportas así No, no, es que tú ya no tienes nada conmigo Mi amor, mi amor, yo lo voy a hacer de la una a la casa Yo voy y compensamos y le pago la pensión No, aquí págame la pensión, aquí No, mi amor Si no, mañana vamos directamente a la fiscalía Para que mandes eso directamente al SUPA Nada Amiga, pero que te pague pues Ya que no puedo ahorita pagarte, que te pague Ya, págame aquí, ya está fritada Ya que viniste aquí, págame la fritada ¿Pero por qué no paga él? Si tú estás con él, paga tú pues Si, invitaré, invitaron ¿Ah? Yo que voy a pasar a invitar, paga tú Estás con mujeres, lo mínimo que tienes que hacer es pagar la cuenta pues Si tú tienes una pensión, paga tú la cuenta A ver, nada, mi amor, nada, mi amor Yo pago tu plato, pero esto no lo vamos a hacer Cuidado, que te convence Él no me va a convencer, a mi amiga No me va a convencer, no me va a convencer No, nada, que no me estés tocando No me estés tocando Ya, págame la estés tocando Bueno, y quién eres tú para estar reclamándole a ella El amigo ¿Quieres el novio? ¿Quieres el amante? No, soy el amigo nomás, pero ya, pues no quiero nada contigo No, él es mi amigo, él es mi amigo Así le dicen ahora Usted es de la cahueta, no, se ríe ¿Usted algo debe saber? Dígame la verdad Él es mi hermano El hermano, así Así le dicen ahora Mi amor Mira, yo ya no quiero que me andes rogando No quiero No quiero Ey, ey, ey No quiero Si no vas a pagar, retírate de aquí, pues nomás Si no vas a pagar Si, si eres metido tú Que porque tú dices yo voy a pagar Ah, estás aquí pues Si no, si no vas a pagar, retírate nomás Vaya Eres un chido Y te gusta salir con mujer Eres chido, eso es lo que eres Mira, yo quiero el que me deje ahorita mismo la plata que me dejes Mi amor, pero quejemos a ellos aquí Votalo, ve a la casa No, no, no Vótanlo, vótalo Vóntalo Pintelo Vóntalo O sea que lo voy ajar de la mesa No, no, no me toques No, no, no me toques No, no me toque Hazme el favor Mi amor, que porque estás con tus amigos o te comportan así, eh No, 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 a mí no se me tocan Te pago en la casa y te pago ya una casa en la madera No, aquí me pagas, que tengo que pagar estasanticvas Y fence Amiga, vote a este hombre, que ese hombre no le, no le conviene A usted, vote le ahorita, llame al dueño que lo vote voy a llamar al dueño porque tú no estás haciendo mi casa sabes que vas a pagar o no vamos a la media calle? ya me vamos de una a la media calle de una vez vamos a la media calle por ti hago todo esto bueno y tú que reclamas? ¿qué te pasa a ti? yo no reclamo nada ¿y entonces? yo no sé nada o sea no reclamas nada tú? no ya pues hándate, ¿qué haces aquí? hándate pues hándate chao ¿viste cómo se fue corriendo tu amiguito? tú dices que amiguito no te metas, a ver, no te metas con el que es el cinturón negro ¿qué va a ser el cinturón negro? ya, amor, vamos a la casa, mira no, 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 contigo no me voy a ir a ningún lado te lo prometo yo ahorita te pago la pensión y te doy dos por adelantada pero vamos no, no, no has pagado cuántos meses que debes dos, dos meses yo le voy a dar por adelantada a ver, mañana voy a la fiscalía y tienes que ir directamente a pagarme ¿o qué vende este reloj que tiene aquí? arreglemos los dos estas cosas, soy personal no, 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 vámonos no, no, contigo yo no voy aquí a ver, por favor, respétame yo contigo en ningún lado voy aquí que todo sea por el bebé no, ni el no se meta, si esto es entre los dos a mí no me está diciendo cuñada usted ya no es mi cuñada yo hace mucho tiempo usted siempre va a ser mi cuñada porque yo la amo a ella a ver, a ver, a ver, a mí no me está tocando ¿qué te pasa? no, 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 no yo le prometí darle los dos pensionados en el lado si viste, vamos ya, pues déjala, pues déjala otra vez tú ¿y qué te metes tú, loco? yo no sé nada larga, larga, larga No, 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 no.